¿Qué consiste en mantener un estímulo fiscal a gran escala en la economía mundial? Y la ICC, respecto a este punto, ha recomendado que se dé prioridad a las necesidades de las pequeñas empresas y de las economías en desarrollo. Y finalmente, que el dinero prometido por el G20 marque la diferencia en la economía real y efectivamente ayude a las pequeñas y medianas empresas y a las personas, a los trabajadores en el mundo. En este marco también se alinea el proyecto del ICC denominado Llamado Corporativo a la Acción. En este sentido, la respuesta a la crisis de los gobiernos, establece este proyecto, debe incluir los siguientes principios básicos. Por un lado, garantizar la salud y la seguridad de la fuerza laboral en la cadena de suministro. En este sentido, lo que tiende es que se debe proporcionar información de salud confiable y actualizada a los trabajadores. Incluida información sobre cómo prevenir la propagación del COVID, la utilización de los barbijos o de las máscaras, la utilización del alcohol en gel, el distanciamiento social. Proporcionar el equipo de protección requerido y ajustar las prácticas de trabajo para garantizar el distanciamiento social. En segundo lugar, recomiendan cumplir con los contratos con los proveedores y los distribuidores. En este sentido, establece que los líderes de la cadena de suministro deben cumplir con sus obligaciones contractuales. Pagar y recibir los pedidos y evitar recurrir a la fuerza mayor para cancelar pedidos o contratos de distribución. Más en los casos en que hay inicio de ejecución por parte de alguna de las partes. En tercer lugar, recomiendan facilitar las operaciones comerciales continuas en la cadena de suministro. En promedio, las pequeñas y medianas empresas tienen entre dos semanas y dos meses de reserva de flujo de efectivo. En este sentido, recomiendan ayudar a superar las interrupciones de flujo de caja, ya sea por medio de adelantos, préstamos o diferimientos impositivos, entre otros. También se recomienda insistir en la integridad y la conducta empresarial responsable. Es decir, mantener los más altos estándares de integridad en las transacciones comerciales por parte tanto de los líderes de la cadena y estos también promover esta integridad en los proveedores y los distribuidores con los que trabajan. Finalmente, como vimos en las recomendaciones del G20, el compromiso es abogar para que los esfuerzos de estímulo efectivamente fluyan hasta la economía real y lleguen a la gente que los necesita. Como vimos, la integridad y la transparencia son factores claves para guiar a los reguladores y a las empresas durante la respuesta a la crisis COVID. Esta crisis se caracteriza principalmente por cuatro elementos. Uno, la falta de operaciones y flujo para las empresas, en las que muchas se encuentran al borde de la insolvencia. En segundo lugar, alteraciones en las cadenas de suministro a nivel global. En tercer lugar, encontramos recortes presupuestarios y finalmente la gran crisis pública de salud. En este sentido, dentro de las recomendaciones de la ICC sobre la integridad para la respuesta y reconstrucción post-COVID-19, encontramos, en primer lugar, hacer énfasis en la integridad y la transparencia en la contratación en tiempos de crisis. Como vemos, todas las normas relativas a los procesos de licitación deben ser transparentes, claros y comprensibles para la comunidad y las empresas. Tanto los gobiernos como las empresas deberían considerar la integración de instrumentos cualificados de prevención de la corrupción en sus procesos de toma de decisiones y en sus operaciones. En segundo lugar, deben existir procedimientos simplificados, abiertos, transparentes y rápidos para la contratación pública y privada, junto con cláusulas de rendición de cuentas y reforzada auditoría posterior. Vamos a ver que en todas estas recomendaciones de todos los organismos internacionales, si hay algo que se repite, es la transparencia y el control. El control durante y a posteriori, las auditorías posteriores. Se recomienda la digitalización y la adquisición electrónica para aumentar la velocidad y transparencia en los procesos de licitación. La crisis crea oportunidades, según la OCDE, para muchas violaciones de la integridad y puede intensificar el fraude y la corrupción, particularmente en tres aspectos, en la contratación pública, en los paquetes de estímulo económico y en las organizaciones públicas. Consecuentemente, son los tres temas que la OCDE considera que merecen especial atención. Vamos a ver, en primer lugar, los desafíos de integridad en la contratación pública. En este momento, los gobiernos están adquiriendo de manera urgente grandes cantidades de bienes y servicios para satisfacer necesidades inmediatas del sector, tanto de la salud como de las comunidades afectadas. Entonces, se elaboran disposiciones que autorizan y especifican procedimientos especiales para la emergencia. Estos procedimientos de emergencia aumentan los riesgos de integridad de la adquisición de bienes y servicios, que ya sea que no cumplen con los estándares de calidad o que se obtienen a través de medios corruptos. En este sentido, la OCDE recomienda a los gobiernos, para garantizar la integridad en los procesos de contratación pública, principalmente la supervisión, el control y la transparencia, como habíamos mencionado anteriormente. Entre ellos, entre las propuestas de la OCDE, encontramos reforzar la rendición de cuentas y la transparencia, evitar la adjudicación de contratos sin competencia, garantizar la máxima apertura de la información y someter todos los procesos de adquisiciones de emergencia, auditorías y supervisión. En relación con la rendición de cuentas, el control y la supervisión de los paquetes de estímulo económico, la OCDE considera que los gobiernos están relajando los controles para gastar fondos con urgencia, precisamente por la urgencia, y esto amplifica aún más los riesgos de corrupción. Para minimizar estos riesgos, propone asegurar que las funciones de control interno y de auditoría interna tengan los recursos que necesiten, establecer órganos de supervisión especializados, garantizar que todos los funcionarios públicos rindan cuentas de sus acciones y asegurarse de que se lleven a cabo las evaluaciones de riesgo de integridad adecuados. Como vemos, seguimos en las mismas líneas de transparencia y controles. La OCDE, teniendo en cuenta el aumento que vemos en los riesgos de violaciones a la integridad en las organizaciones públicas, pone énfasis en el control y en la rendición de cuentas. Recomienda en este sentido revisar y fortalecer los sistemas de integridad pública existentes en las organizaciones públicas. Esto requiere un enfoque basado en riesgos para identificar cuáles son los empleados o los funcionarios públicos que están expuestos a mayores riesgos, identificar las medidas de mitigación específicas. Aprovechar y mejorar las herramientas digitales para promover la integridad y la responsabilidad, permitiendo, por ejemplo, el control social. Establecer o apoyar programas de asistencia financiera o asesoramiento para empleados y sensibilizar sobre los estándares de integridad. Volviendo a la guía específicamente de la ICC, sobre la que estábamos comentando, hay un capítulo que recomienda el combate de prácticas ilícitas en tiempos de crisis. Acá están, la ICC en este capítulo identifica las prácticas que están surgiendo impulsadas por personas que explotan la pandemia para obtener beneficios ilegalmente. Vemos, entre otras, no les voy a enumerar todas, esto después queda y lo van a poder revisar, venta de medicamentos falsificados, suministros médicos y equipos falsos, aumento del fraude, solicitudes tanto de financiamiento público como prácticas de préstamos usurarios. Serían las características que identifica en esta situación de crisis la OCDE. El punto tercero que podemos identificar, la OCDE recomienda mantener el uso de la debida diligencia para hacer frente a los riesgos de corrupción y los efectos nocivos de los derechos humanos derivados de las perturbaciones de la cadena de suministro. Todos sabemos cuál es el proceso de debida diligencia, es un proceso para identificar y mitigar los riesgos en las cadenas de suministro. Y como vamos a ver también después cuando Adolfo nos hable de la situación actual y de los programas locales de cumplimiento a las empresas en la Argentina, vamos a ver que por ahí las cadenas de los procesos de due diligence se ven afectados o se realizan de manera más superficial, ya sea porque no se cuenta con la posibilidad de acceder a los papeles de trabajo o a la documentación que habitualmente se pueda acceder, o ya sea por la urgencia que hay en contratar o en cerrar operaciones debido a la crisis. La ICC tiene una guía de debida diligencia enfocada principalmente para las pequeñas y medianas empresas para ayudar a las empresas con menos recursos a realizar comprobaciones rápidas y eficaces de posibles socios. El punto cuarto que recomienda es abordar los riesgos de corrupción relacionados con las aduanas. En este caso tenemos dos factores acá, existencia de un mayor riesgo de corrupción debido a importantes retrasos aduaneros, mientras que las empresas y los gobiernos tratan de conseguir suministros que necesitan con urgencia a través de las fronteras. Y por otro lado, muchos países están introduciendo restricciones a las exportaciones para satisfacer sus necesidades internas, lo que también afecta la disponibilidad de productos a escala mundial. Bueno, acá tengo poco tiempo y mucho para contar sobre los principales desafíos aduaneros que considera la ICC que enfrentan las pequeñas empresas. Voy a enumerar un par nada más, por ejemplo, adherencia a procesos basados en papel, y recomienda que los requisitos de documentación de papel se pasen a electrónicos, reducción de horas de operación en las oficinas, esto de tener que trabajar menos horas para que no esté la cantidad de gente completa en las oficinas y respeten el distanciamiento social. Bueno, lo que recomienda es la ampliación del horario de funcionamiento de las oficinas, en el caso de la disminución de la capacidad de pagar cargas fiscales, recomienda permitir el pago diferido de los derechos aduaneros, entre otras recomendaciones. Y finalmente, para cerrar, la quinta recomendación es preservar el Estado de Derecho durante la crisis. La ICC se ve o es evidente que circunstancias excepcionales de crisis pueden llevar a algunos gobiernos a tomar atribuciones excepcionalmente fuertes y no necesariamente propias de sus facultades, es decir, excediendo las facultades constitucionales que tienen, sin especificar en cuánto tiempo o cuánto se va a extender este uso extrafacultativo. Las leyes y políticas deben establecer límites claros en cuanto al alcance y la duración del uso excepcional del poder por parte de los gobiernos. Y esto lo ven más preocupante en países donde existen mala gobernanza, supervisión normativa deficiente, sistemas judiciales parciales o corrupción. Hace énfasis en que la crisis no debe utilizarse como una justificación para reducir el cumplimiento de la normatividad y de la ley vigente y que la integridad, tanto desde el gobierno como desde las empresas, la integridad empresarial es una parte esencial de la política de responsabilidad social empresaria de las empresas. Finalmente, y para cerrar, la ICC quiere dejar el mensaje de que a pesar de existir nuevos desafíos de integridad, tanto para los gobiernos como para las empresas, la pandemia, ofrece también nuevas oportunidades para crear conciencia sobre la necesidad de que todos cumplan con altos estándares de integridad y transparencia, así como para innovar con nuevas soluciones colaborativas hacia estos objetivos. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Adolfo, quien nos va a contar cómo se ven los programas de compliance en el contexto actual en la Argentina y cuáles serían los elementos principales a tener en cuenta en esta situación. Como bien decía Florencia, ahora se vienen, y con la parte final de la recomendación del ICC, los nuevos desafíos, ¿no? Que empezamos a ver en la realidad que nos está tocando vivir a todos nosotros y también en la región, bueno, a nivel mundial. Esta adaptación, empezando por el final, de la realidad versus los requisitos formales y plazos que están determinados dentro de las políticas de compliance, ¿no? Hay una realidad, también, no solo en empresas locales de capital nacional, acá en Argentina, sino también aquellas que son multinacionales, no han evolucionado a la velocidad que ha evolucionado el mundo en lo que respecta a la tecnología, ¿no? Todavía hay muchos requisitos formales que se realizan de forma de papel, internamente, no solo externo, con los terceros, para lo que son los due diligence, que bien mencionaba Florencia. Entonces, estas realidades nuevas que nos ha alejado, que muy pocos en todas nuestras casas tenemos impresoras para imprimir o para digitalizar documentos de los cuales nosotros podemos firmar, si tenemos la impresora, pero no para digitalizarlo, empezar a pensar, o empezamos todos a encontrar nuevas plataformas, ¿no? Desde el inicio de lo que es acá en Argentina, de la cuarentena, tuvimos que ir adaptándonos, ¿no? Día a día, a esta nueva realidad, que no escapa a los que son los programas de compliance. Más teniendo presente que muchas actividades nuestras, algunas son esenciales, otras no, se estaba trabajando en diferentes partes del país, o si no, aquellas que son multinacionales y tienen una posición regional, estamos hablando que tenemos que tener un calendario de cómo está funcionando la cuarentena en los diferentes países, para conocer cómo vamos a adaptar un programa que yo no hablo de modificar o dejar de lado todas las formalidades que son importantes si hacen la realidad del programa y la protección y la lucha contra la corrupción, sino adaptarlos a una realidad, ¿no? Pasar a la digitalización, buscar maneras de, que Cecilia pueda hablar de lo que es la seguridad, pero la firma digital de los diferentes compañeros de trabajo, colaboradores que trabajan y que nosotros necesitamos su firma para avanzar, por ejemplo, en procesos de due diligence, en procesos de donaciones, o mismo de contrataciones que tenemos con el Estado, que existen procesos que hay requisitos de formularios, ¿no? Entonces ver cómo avanzar sobre la digitalización de todo eso para aquellos que ya no lo habían digitalizado y ver cómo hacer cumplir el programa, ¿no? Porque hay realidades que no se escapan, ya no vamos a poder tener nuestra oficina que nosotros como personas que trabajamos dentro del ámbito de compliance queremos relacionarnos con los diferentes departamentos, vamos apareciendo en las oficinas, cosa que ya hemos dejado de hacer, entonces es empezar a aparecer en los chats, aparecer en los e-mails, organizar reuniones virtuales, pero no para dar capacitaciones, sino para conocer cómo están, cómo va el equipo, las necesidades que tienen en que nosotros los podamos asistir para que su trabajo sea más eficaz, ver respecto a los plazos que nosotros tenemos establecidos, ver de acortarlos, ver de dar respuestas muchísimo más precisas y rápidas, que esto no significa descuidar la protección, pero sí aconsejar y generar una prevención mayor, ¿no? Porque hoy en día cada uno en su casa tiene una actividad y tiene que cumplir el trabajo, ¿no? Que tiene pendiente, hay diferentes presiones, entonces es bueno llegarlos a ellos con diferentes tipos de mensaje. Entonces son diferentes realidades que hoy tenemos que nos tenemos que encontrar y otro es el control de las políticas, ¿no? A cómo se adapta en eso, por qué digo adaptar un control, no digo que vamos a esquivarlos o no hacerlos, porque los controles pudieron haber caído ya, por lo menos en lo que respecta a Argentina, llevamos cuatro meses casi, si no me equivoco, y entonces ya han caído controles dentro de periodos de controles, entonces si hubiese caído en abril es diferente a que ya cayó en junio, porque conocíamos que la extensión era y había continuado y nos pudimos adaptar, pero el de abril era en el momento, entonces los requisitos formales, los papeles, todas las formas de trabajo, ya no nos vamos a poder juntar físicamente para obtener todos esos papeles y hay algunos que ya no estaban digitalizados, entonces, ¿qué vamos a poner en el control? ¿Lo diferimos al control? Falla el control, son todas decisiones que una empresa capaz local tiene un poco más de flexibilidad que la multinacional, pero no quita que hay que tener presentes esas cosas, ¿no? Para no dar fallos que no son fallos, sea por algún tipo de incumplimiento, alguna forma, pero que se cumplió de manera digital, vía email o una firma digital que no estaba contemplado dentro de las políticas o el formulario, entonces a esa adaptación, y es a lo que viene, ¿no? Ya empezar a buscar, y en el siguiente punto es lo que voy a tratar, de ayuda en los diferentes desarrollos digitales. Y con casos hablo, casos que hoy tenemos prácticos rápidamente, los nombro, importaciones, contrataciones públicas y donaciones, ¿no? Voy a mencionar donaciones, por ejemplo, hay muchas empresas que tocan el tema donaciones únicos y hay otras que hablan de donaciones de emergencia. Vamos a tomar donaciones de emergencia, esta situación claramente lo es, una pandemia, entonces los requisitos allí son más fáciles. Cuando digo más fáciles de cumplir porque generalmente se contempla que existe una manera digital vía aprobación de correos electrónicos o alguna firma en especial que ya las tienen incorporadas, pero el problema se da ahí es que si después empiezan a querer pasar cualquier tipo de donación como relacionado a la pandemia, cuando no lo es. Entonces esa cintura claramente no hay que dársela al negocio porque si no toman eso y lo toman como regla y es un riesgo muy grande, que hay que tener cuidado con eso. Con lo que refería también Florencia de las recomendaciones que dieron, lo que es respecto a las contrataciones públicas, es tener presente que hay, dependiendo de los rubros, ¿no? Si ya fuera un rubro farmacéutico en donde necesitan algún tipo de asistencia al Estado y salen con diferentes licitaciones, en el apuro quieren acortar algunos requisitos y eso es lo que hay que evitar y hacer entender que debemos cumplir con todo, cumplir con el papel, como decía Florencia, con respecto a las importaciones, atenerse a esos formularios y al cumplimiento de las mismas. Así que, en lo que respecta a eso, son casos prácticos que hoy nosotros, desde este lado, tenemos que saber adaptarnos para no convertirnos en esa famosa frase que deciden no querer entorpecer la velocidad de que se desarrollan los negocios, sino es acompañar continuamente para mejor capacitación nuestra y cómo nosotros podemos acompañarlos a ellos al cumplimiento correcto, de manera ética e íntegra a los negocios que están avanzando. Y ya después, pasando al siguiente caso, no sé cómo voy en tiempo, cómo abordar, ¿no? Los temas de compliance en el contexto actual, ¿no? Los que nos toca liderar equipos de compliance sobre diferentes empresas que tienen actividades repartidas a nivel nacional, digo, geográficamente, o a nivel, una multinacional en diferentes países. El tema de las capacitaciones y comunicaciones, capaz, había algo aceitado, que había, por ejemplo, plataformas online, pero hoy por hoy ya esas plataformas donde generalmente pasábamos capaz un PowerPoint medio animado, ha quedado un poco, en este momento, hacerlo más dinámico todavía, lo que son las capacitaciones, obviamente, las presenciales, que es vital, yo creo que para nuestra función, el contacto con las personas, porque son enriquecedoras, lo que pueda surgir en la charla esa, que vía web es muy difícil, todos acá que están presentes conocen los impedimentos que tenemos, cómo llamar la atención, cómo encontrar, y hoy podemos, en esta plataforma, no nos podemos ver todos al mismo tiempo, cuando en una audiencia uno lo puede manejar, y puede llegar a ver a aquellos que están medio, digamos, distraídos, para llamarles la atención, generar, hacer preguntas, todo eso, ese tema de cómo abordar compliance, cómo abordar esas capacitaciones, es un desafío real que viene en el último tiempo, en los últimos tiempos de pandemia, y nada, y hay mejorar, y ahí es donde yo mencionaba al principio, la búsqueda de nuevos desarrollos, hay en el mercado, me ha tocado encontrar, donde hay de maneras lúdicas, plataformas para aprender, para pasar mensajes, sea de cualquier tipo de política, o mismo del código de conducta, la interacción, todo eso evolucionar a la plataforma, que puede ser desde el teléfono, o desde lo que a mí me toca, digo el teléfono, porque no todos en los yacimientos tienen acceso a una computadora, y en un tiempo de ocio donde puedan acercarse a algo, tienen un teléfono y yo le pueda hacer llegar el mensaje compliance por una aplicación, es muy importante. Entonces, y la comunicación es otro de los temas sensibles, no más hoy que todos ya nos convertimos en especialistas o conocemos la enfermedad que está azotando a nivel mundial, pero nos llenamos de información, ¿no? Esa sobreinformación la debemos manejar, y también internamente en la compañía, porque Recursos Humanos quiere bajar los mensajes, las diferentes áreas, y tenemos que llegar a esa coordinación aceitada, más ahora que nunca, si bien antes existía. ¿Por qué? Porque vamos a sacar comunicados mensuales, diarios, semanales, lo vamos achicando, lo vamos estirando, no pisarnos, no abundar en la información, eso es importante y cómo comunicarlos. Que a veces tiende a ser muy frío en lo que es a nuestro, en lo que respecta a compliance, porque a veces es la letra de la ley, lo que es la corrupción, o la letra de las políticas, y volverlo un poco más práctico, más llegado al caso, atacar a los diferentes áreas de trabajo, a los diferentes profesionales que trabajan en una empresa, y hacerles llegar el mensaje como ellos lo entienden, o como ven la realidad, sin dejar de lado el mensaje final. Y después, como decía yo, la cercanía, y lo que mencionaba, de aparecer en diferentes reuniones, crear reuniones, donde no solo sea el tema de compliance, sino ya temas que abarcan muchísimo más, como el estado, llegámosle hasta el extremo del estado psicológico de cada persona, cuando se dan esos charlos, esos ámbitos en donde uno puede participar junto a recursos humanos, prepararlas, y estar ahí, estar presente, porque al fin y al cabo, todo eso puede llegar a terminar en la línea de ética, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, a aquellas empresas que no tenían nunca en la mente lo que es el home office, les fue impuesto, tuvieron que aprender, perder el miedo al home office, y de repente se encontraron con la que la productividad era buena, la gente seguía trabajando, y capaz con más énfasis, y perdieron el miedo. Pero no deja de haber personas o líderes que pueden llegar a generar algún tipo de problema, de acoso a los diferentes colaboradores de la empresa, entonces eso es, por eso conocer bien, y estar presente en esa charla de recursos humanos, porque son mensajes que luego pueden llegar a la línea de ética, y trabajar con los líderes para el manejo del grupo en estas épocas, es muy importante dar esas herramientas, y poder conocer esa situación, ¿no? Y después, ya los otros dos puntos, en los cuales yo no voy a avanzar, que son la protección de la información que manejamos, ya que todos estamos en redes caseras, digo, locales, en nuestras casas, sin las protecciones necesarias que tienen en la empresa, que ahí Cecilia les va a explicar todo en particular, y con respecto de cómo llevar una investigación de esta manera, ¿no? Digital, de cómo entrevistar, de cómo avanzar sobre todo eso, Adriano, en este momento le doy la palabra, que nos ilustre un poco de cómo en esta época tan difícil avanzar en este tema en particular. Gracias a todos por participar, buenas tardes, y voy a compartir la pantalla, así, y la idea de esta presentación es mostrarles un poco cuáles son las mejores, los desafíos que por hoy en las compañías se dan respecto a las investigaciones internas, tanto por fraude, por conductas irregulares, como... Ahí estamos ahora. Ahí está. Bien. Qué es lo que se... Cómo llevar a cabo una investigación y a modo de antecedente, es decir, qué es lo que se hace con una investigación forense para que todos estemos en la misma página de lo que hacemos. Es decir, cuál es el objetivo de estos informes, es determinar cuál es el... Qué es lo que ha pasado dentro de la organización, quiénes son los que fueron parte, o quiénes son los responsables, es decir, cómo fue que se dio ese esquema, cuándo se dio, cuánto se... De cuánto fue la irregularidad, o en qué monto, o qué activos, y cuál fue la razón, cuál fue la racionalización respecto a eso. Así, las compañías es lo que tratan de identificar, ese es, muchas veces, y el objetivo que buscan, pueden ser varios, a veces todos juntos, o a veces alguno en particular, de establecer las responsabilidades de esa irregularidad o ese fraude, y dentro, y como bien decía, tanto Flor como Adolfo, es decir, en este contexto, las posibilidades son muchas, producto de las urgencias, las necesidades, y las particularidades de este nuevo contexto, tratar de ver cuánto se puede recuperar de esos activos, ya sea por fondos, por robo de activos, si con esas investigaciones internas se busca ejemplificar a la organización, si la compañía busca ejemplificar, o si la compañía busca vincular a los responsables de esas irregularidades, también mostrar que la compañía está, que las compañías están trabajando con debida diligencia respecto a las situaciones que ocurren, también las normativas locales, o de los distintos países donde opera la compañía, hay que cumplir con ciertos requerimientos de una investigación interna, para poder, por los accionistas, por el mercado, por normativa anticorrupción, así que eso es importante. Y también, en esas investigaciones, buscar un plan de remediación para poder tomar las medidas del caso y hacer las mejoras que correspondan. Entonces, con esos antecedentes y los procedimientos que generalmente se realizan en una investigación, a grandes rasgos lo podemos dividir en tres, que son lo que es contabilidad forense, o forensic accounting, que se basa, que se orienta a lo que es el relevamiento de los procesos de la compañía, analizar la documentación, información de varios tipos, ya sea contable, información financiera que está asociada a las transacciones, los contratos, la toma de entrevistas, eso es lo que se hace en este tipo de procedimientos. Después, lo que llamamos corporate intelligence, o inteligencia corporativa, es toda la parte de búsqueda de antecedentes de las compañías, con el fin de identificar irregularidades respecto a conflictos de intereses que se podrían dar con un proveedor, cuando un proveedor, los accionistas de un proveedor tienen algún miembro de la compañía, o algún familiar, para eso ver también qué activos registrables tiene una persona, una compañía, o sea que el objetivo es identificar, identificar básicamente, conocer quién está detrás de esa compañía, que muchas veces, que en la mayoría de los casos, este es el procedimiento de vía de diligencia que mencionaba Flor y Adolfo en su presentación. Y por otro lado, como tercer gran procedimiento, es lo que es tecnología forense, o Forensic Technology, que es la recopilación de la evidencia digital, identificar los correos, los documentos, que están relacionados con irregularidad, o que evidencian cómo ha sido el esquema del fraude y la irregularidad que se dio a una organización, también lo que se hace, lo que es el análisis proactivo de datos de la organización, con toda la información financiera, es ver cómo se comporta, cómo se comporta la organización en términos de patrones de transacciones, cómo se registran contablemente ciertas transacciones, a lo largo del periodo, y identificar ciertos patrones de conducta en que se están contabilizando en un periodo determinado, o en un día que es feriado, o en que están muchas transacciones por debajo del límite de aprobación, etc. O sea que, a grandes rasgos, estos tres procedimientos, que son, llamémosle, los que integran una investigación compleja, y compleja en términos de cuando hay muchas jurisdicciones bajo investigación o que son parte de la empresa, en investigaciones de pequeño tamaño, llamémosle, también se utilizan, y la verdad que, hoy por hoy, con el contexto en que estamos, de pandemia, y del trabajo en casa, tenemos que tener muchas cuestiones presentes a la hora de abordar una investigación. Por eso es muy importante la planificación de estas investigaciones, la comunicación entre las distintas partes que son del equipo de investigación, cuando trabajamos con el abogado interno de la compañía, cuando trabajamos con abogados externos de la compañía, el equipo contable de la investigación, el equipo de tecnología, el equipo contable, es decir, hay muchas partes en estos momentos que son claves para que toda la investigación fluya. Y por eso, en pos de poder dar algunos ejemplos, tips y puntos de cómo abordar una investigación en forma, llamémosle, prolija, aceitada, y que todas las partes estén al tanto, o que los procedimientos puedan fluir y que se pueda recolectar la información para soportar esta investigación, o estas investigaciones, preparé una serie de puntos que creo que son interesantes de comentarlos, y en base a nuestra experiencia, es decir, hablábamos de lo que es la parte de contabilidad forense, que básicamente lo que son entrevistas, que son entrevistas de, tenemos las entrevistas que son de entendimiento de un proceso, quizás no tiene las repercusiones por ahí desde el punto de vista, o los desafíos desde el punto de vista legal, técnico, y quizás de partes, a diferencia de lo que es una entrevista ya de investigación donde es una de las personas que está sospechada. Por eso, con todos esos desafíos que mencionaba, es muy importante elaborar o elaborar un protocolo para estas entrevistas en términos de las limitaciones de traslados de viajes, de cuáles son las, si estamos hablando de una investigación dentro del país, en Argentina, o si estamos hablando de una investigación que se está llevando en forma, se está liderando desde lo que es Argentina y tiene participación o tiene puntos en otras jurisdicciones, es importante entender, como decía bien Adolfo, qué está pasando en los otros países respecto a la pandemia, si se pueden trasladar a la oficina, si hay, no sé, si pueden hacerlo un día a la semana, dos días a la semana, para poder ver cómo abordar esas entrevistas. Otro punto clave en estas entrevistas son los temas tecnológicos, es decir, hoy por hoy todos estamos haciendo entrevistas o comunicaciones vía las distintas plataformas, Zoom, Teams, Google Meet, Classroom, un montón de herramientas que tenemos que tener las precauciones del caso de que sean seguras los accesos, de que no se compartan, que no se pueda hackear donde esté el repositorio de estas reuniones, entender cómo es la participación o si la persona que va a ser entrevistada está acostumbrada a trabajar en estos accesos remotos o en las plataformas, si tiene la posibilidad de estar en una sala o en una habitación con bastante privacidad, llamémosle de que no tenga ruido de la familia, que en estos momentos es una complejidad y a veces difícil de abordar, cuando la locación lo permite, cuando en términos de si hay países donde se puede ir a la oficina una con cierta porque ya se levantaron las restricciones y demás, se podría se podría ir a esa oficina, ir con el abogado interno de la oficina manteniendo las distancias en una sala de conferencia relativamente grande para poder mantener la distancia, eso podría ser una opción, o la participación del abogado externo, del abogado interno en estas entrevistas, así que creo que esas son algunas de las pautas interesantes a mencionar o a tener presente a la hora de las investigaciones, obviamente las entrevistas en forma remota son muy, no es lo ideal, pero hay que saber llevarlas dentro de este contexto de pandemia, donde estamos todos aislados y encerrados, ya que no podemos ver lo que es el lenguaje verbal en estas compañías que tanto nosotros nos sirven a la hora de poder entender un poco la situación o con quién estamos hablando. Otro tema importante lo que es eDiscovery, lo que es tecnología forense, es entender cómo hacer esa recopilación de evidencia digital, es decir, entender cómo son los sistemas, dónde están almacenados, las computadoras que se van a recopilar, obviamente siempre teniendo presente las políticas y procedimientos de las compañías, pero es importante en este contexto decir si las compañías, si todos los empleados que están participando o que vamos a participar o que vamos a revisar en estas investigaciones, todos tienen equipos o dispositivos propios o de la compañía, es decir, donde ahí cambia un poco la dinámica porque es complejo según las normativas de cada país y particularmente en Argentina, entonces, es decir, cómo hacemos la recopilación de esa evidencia digital, muchas veces, es decir, hoy por hoy con las limitaciones que existen de aislamiento, tenemos que hacerlo en forma remota o que el empleado, si es un dispositivo de la compañía, envíe el dispositivo de la compañía a nosotros para hacer la copia de esa máquina para poder evaluar esa información, siempre coordinando también con la presencia de un escribano que puede ser en forma remota o en forma presencial de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los casos, ¿para qué? para mantener la cadena de custodia de que el dispositivo es el dispositivo del empleado, que el escribano esté presente, que el manejo de ese dispositivo, de esa información sea la que corresponda. Adicionalmente, que los equipos que van a hacer esa revisión de la información digital y que también aplica para lo que es la información contable, llamémosle lo que es en la parte de forensic accounting, que ese equipo esté acostumbrado a utilizar plataformas de revisión en accesos remotos, acá es muy importante todo lo que es la comunicación de estos equipos de investigación, de que estén todos alineados en lo que se está investigando, en cuáles son las premisas o las líneas de la investigación que se está abordando, cómo reportar las comunicaciones con los distintos interlocutores que nosotros tenemos dentro de la compañía, y ese monitoreo de cómo es el avance de esa revisión y de esa investigación que muchas veces, como bien decía Adolfo, no es una comunicación solamente para ver en qué estamos o para una capacitación, sino hacer esas reuniones de avance en la investigación, saber retroalimentar cuál es la evidencia que se ha estado encontrando, y obviamente eso requiere un protocolo para, y eso es lo que generalmente pasa cuando las investigaciones lo permiten y la urgencia no es tal, creo que hay que desarrollar un protocolo, un template de cómo es la revisión, de cómo es el reporte, cuáles son las revisiones del quality check que se hace de esas revisiones para que estemos todos en la misma página, o sea que hay, la comunicación en estos aspectos es clave, y también manejar las expectativas con la compañía y con los interlocutores de cómo se va avanzando y de qué es lo que podemos hacer y los tiempos de estas investigaciones, que creo que esto alcanza a todos los puntos que estamos viendo respecto también de la parte de la contabilidad forense, es decir, cómo revisar esta información si la compañía la tiene en forma electrónica, poder traspasar esa información a los revisores, a lo que va a la investigación, lo que va a soportar la investigación, la evidencia contable, que existe una información segura y que dé tranquilidad tanto a nosotros y que no ha sido modificada como para la compañía, que esas reuniones y entendimiento, perdón, esa revisión de información y esas reuniones de seguimiento de la información o preguntas de seguimiento se puedan hacer en forma virtual, que exista esa comunicación con la compañía y disponibilidad de la compañía. Y después ya muchas veces como para cerrar el punto es los tiempos que quizás llevan estas investigaciones pueden ser muy distintos a lo que lleva una investigación en forma presencial. Entonces también entender estar todos claros con ese alcance y quizás ir en distintas etapas para poder realizar la investigación en forma acorde y cumplir con las expectativas o con los objetivos que se planteó la compañía respecto al resultado de esta investigación y también con los reguladores que muchas veces son los que están necesitados o quienes van a ser nuestro destinatario final del informe. Por eso los tiempos de recolección de información de evidencia digital hay que tenerlos claros si es que se va a copiar la información en forma remota, los tiempos de las entrevistas, la disponibilidad de la gente, la disponibilidad de cada una de las locaciones donde se va a hacer la investigación, si se puede viajar, no se puede viajar, si se puede trasladar la gente a la oficina o a algún lugar con mayor privacidad o de mayor control, que la información contable esté o la información transaccional esté disponible en forma digital para poder revisarla. O sea que todos esos son lineamientos que hay que plantear al inicio de una investigación y creo que son importantes para poder tener los resultados al final de una investigación. Así que sin más y ya que estamos corriendo con el tiempo le dejo la palabra a Cecilia que nos va a hablar del tema de la seguridad de la información. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la participación esperando, claro, que tanto ustedes como su familia se encuentren muy bien en este contexto que estamos viviendo. Básicamente lo que quiero mostrarles respecto de la seguridad de la información son aspectos amplios en los cuales hoy en día sabemos que el virus, la pandemia y todo lo que refiere a ello va a marcar una diferencia de un antes y un después en todas nuestras actividades. más aún en los temas de tecnología y seguridad de la información en sí mismo ya que muchos especialistas en este tema en diferentes salas de chat en comentarios en seminarios han abordado el tema como que es un momento muy especial para los ciberdelincuentes ya que a partir de esta situación de aislamiento ellos han encontrado en el miedo en la confusión en la urgencia las maneras más sofisticadas para incorporar a sus actividades diferentes tipos de malware engaños y no solamente a particulares sino también claramente a las empresas y el edad en el entorno las fronteras de las compañías a nivel tecnológico se han abierto a los hogares de los colaboradores de un día al otro si bien antes el trabajar desde el hogar era algo que esporádicamente sucedía y de manera tal vez programada hoy en día de un momento a otro nos tuvimos que adaptar muy rápidamente con lo cual es un desafío tanto para la tecnología como para la seguridad de la información cómo abordar este tema en los hogares de las personas de las familias muchos tal vez conectados con sus equipos personales podemos desconocer claramente cuál es la seguridad de estos equipos incluso otros miembros de la familia que los utilicen y distintos tipos de situaciones puedan presentarse un poco las que ya venía mencionando Adriano son de considerar yo he preparado una un compendio de distintas notas periodísticas que han aparecido en tiempo de pandemia respecto por ejemplo de uno de los ataques que refiere a suplantación de identidad donde el ciberdelincuente claramente toma el nombre de instituciones reales de personas reales y se hace pasar por ellas para obtener datos personales incluso para utilizarlo suplantando esta identidad aquí vemos dos casos que se propagaron mucho a nivel de WhatsApp Adidas y Netflix fueron un caso reciente en donde utilizando técnicas de ingeniería social en la cual el ciberdelincuente busca manipular el que tiene la misma persona de sí misma pero él lo manipula reintenta y toma datos personales ingresando a los links que suelen aparecer en este caso en los dos confundiendo a la persona y a la vez haciéndolo acceder a sitios que no son confiables y no son propios claramente de la compañía la misma organización mundial de la salud lo ha advertido para la misma organización y esto se ha extendido a otras también la exposición de datos personales en algunas empresas por faltas tal vez de configuración de equipos informáticos también ha sido y continúa siendo en muchos lugares e instituciones o empresas una necesidad de poder verificar configuraciones seguras donde la información esté almacenada donde resida ya sea en servidores en la nube todas estas merecen unas configuraciones seguras apropiadas de acuerdo a que se decida utilizar incluso considerar aspectos como la privacidad y la seguridad desde el primer momento que surge una iniciativa digital esto asegura de algún modo que los temas de seguridad de la información de ciberseguridad en cuanto a diseño tecnología apropiada y necesaria en el contexto en el que vivimos sea realmente la adecuada en todo el circuito de desarrollo de esa idea y otros datos a colación han sido los que la empresa Checkpoint que tal vez muchos de ustedes la conocen una empresa propia de ciberseguridad al mes de abril ha ya tenido distintos tipos de informes de investigaciones de cantidad de ataques y sitios que han sido comprometidos o bien han sido suplante a través de procesos como decía antes utilizando ingeniería social y uno de los ataques específicos es el phishing como los ejemplos que mencionaba anteriormente de Adidas y Netflix el mismo sitio al ser falso tomó ese anzuelo que puso el ciberdelincuente y muchos usuarios han caído en este engaño entonces allí vemos comprometida la privacidad los datos personales con lo cual este ámbito en el que estamos viviendo no solamente se ve afectado el ámbito empresarial industrial de las instituciones sino también de las personas a nivel privado incluso de la familia hoy en día pasamos mucho tiempo todos en las nubes y conectados a internet aquí he tratado de mostrar varios ejemplos empezando por el primero allí a la izquierda arriba van a ver un mapa de calor que fue publicado también por otra empresa de ciberseguridad llamada Big Defender en donde ellos a mayo de este año habían observado la mayor cantidad de ataques de phishing en este caso en Europa luego se movió a Estados Unidos también con una presencia en Sudáfrica sin embargo yendo a nuestro país la ah perdón perdón aquí yendo a nuestro país hay instituciones que también han dado referencias sobre distintos tipos de consultas que han referido a extorsiones online a fraudes amenazas entonces cada vez más nuestra forma de pensar tiene que incluir aspectos de seguridad en la información no solo en la vida física que los hemos tenido siempre sino también abordarlos en la vida digital incluso claro yendo a lo que respecta a infraestructuras críticas las infraestructuras críticas son aquellas brindan son sistemas de información que brindan un servicio específico a la comunidad en donde detener algún tipo de vulnerabilidad puede ser perjudicial para la misma comunidad los ciudadanos incluso aspectos económicos legales financieros de las mismas empresas esto lo comento porque en el ámbito de la pandemia se han visto pronosticados muchos de este tipo de ataques informáticos respecto de uno en particular que se llama ransomware que consiste en la toma propia del equipo informático de la información se secuestra la información contenida en el equipo o el equipo en sí mismo y el ciberdelincuente pide a cambio un rescate económico bueno de estos han ocurrido varios en particular en nuestro país en Argentina para todo este tipo de infraestructuras críticas que brindan servicios de energía de salud de telecomunicaciones ya desde el año pasado hay dos resoluciones publicadas con la intención de trabajar intensamente en cómo responder y cómo estar alertas y todo el proceso entiendo yo de gestión de un tratamiento de seguridad incluso de gestión de incidentes en estos temas sin embargo todavía no hay una implementación específica o bien una instrumentación que se haya definido claramente esto puede conllevar a un riesgo de compromiso del servicio nuevamente temas de manipulación de las personas comprometiendo incluso su confianza y esto el ciberdelincuente es muy hábil para poder lograrlo por eso es importante que las compañías las instituciones tengan una buena gestión de incidentes de seguridad un poco mencionaba esto Adriano en otro aspecto pero en los temas de seguridad de información y tecnología se va encastrando un poco en lo que comentaba él anteriormente aplicar buenas prácticas de seguridad para informativas ISO hay buenas prácticas publicadas por organismos internacionales conocidos y he dejado para el final un aspecto personal que es importante tener en cuenta en este momento de aislamiento que es el que refiere al spyware que considera todo lo que es un software espía en el equipo informático el cual puede estar tomando control de nuestra cámara del micrófono capturar pantallas llevarlas a un espacio remoto gestionado por el ciberdelincuente y a partir de allí desconocer nosotros qué es lo que está ocurriendo con esa información con lo cual la fuga de información los datos personales comprometidos se compromete también en los temas de privacidad y de evaluación autorizada sin duda bueno los beneficios y el motivo por el cual proteger realmente en los ejemplos entiendo ustedes se han dado cuenta la seguridad de la información se tiene que entender no como un proyecto que inicia y termina en un momento determinado o con un cronograma establecido sino que se trata de una mejora continua es un proyecto que inicia mejorando continuamente y se va instalando en distintos proyectos en distintas iniciativas en distintas ideas y hoy en día más que nunca debemos considerarlo en todas aquellas iniciativas digitales pues en muchos casos de a nivel de tratamiento de circuitos que consideraban el papel ya eso está pasando rápidamente al entorno digital entonces los riesgos que antes ya estaban realmente presentes hoy con más énfasis se encuentran entre nosotros así que son los riesgos que debemos mitigar luego los beneficios creo que están comprendidos allí y como decía Florencia al principio de su exposición es importante considerar desde el inicio y en la estructura ya de trabajo aspectos de mejora continua seguridad rie procesos información que puede estar comprometida en los principales riesgos perdón en los principales procesos críticos ver cómo esa información puede ser protegida considerar la clasificación de acuerdo a su sensibilidad cómo son y cuáles son los distintos métodos de protección de acuerdo a todo el tratamiento seguro que tiene la la información en sí misma así que bueno rápidamente concluyo impulsando siempre la la proactividad en temas de seguridad contactar siempre al oficial de seguridad hoy en día va apareciendo la figura del data protection officer con lo cual también hay que hay que sumarlo a las reuniones para que entre ambos puedan facilitar información a quienes deben decidir respecto de procesos de negocio y toma de decisión muy bien Micaela no sé si estás allí estoy por acá Cecilia muchísimas gracias a los cuatro Adriano Adolfo Flor Cecilia excelente sus exposiciones así que muchísimas gracias tenemos dos preguntas para hacerles así que estamos perfectos con el horario Silvana consulta ¿qué opinión le merece el hecho de que un proveedor del exterior sufra un hackeo en su mail y el importador argentino incurra en enviar los fondos a otra cuenta bancaria que a simple vista tiene el mismo nombre del proveedor habitual y para la normativa cambiar vigente esa operación queda incumplida y con infracción cambiaria y al enviar al Banco Central de la República Argentina la documentación con denuncias policiales no se logra regularizar y el importador no puede volver a operar en referencia en referencia a este caso en particular consulta cuáles son sus comentarios o qué aportes pueden hacer en caso de que ocurra algo de este caso que ocurra algo similar no sé no sé si tienen algún aporte como para ser los especialistas ¿qué sucede cuando alguien tal vez está más relacionado con la cuestión de seguridad y hackeo ¿no es cierto? de información personal de alguien ¿no? está haciéndose pasar por otra persona y lo que hace es conseguir que su contraparte en otro país le dé el dinero transfiere el dinero como si fuese otra entidad con la que suele tener negocios y bueno ¿qué sucede en ese caso? en ese tipo de situaciones ¿puedo dar un comentario en este ejemplo? este tipo de ejemplos tiene la connotación de lo que llamamos en seguridad de la información tal vez el fraude del SEO el fraude del SEO es un tipo de fraude complejo ya que el ciberdelincuente en algún punto conoce la compañía o al menos las personas que tienen acceso a la gestión de recursos económicos de la compañía pagos de facturas hacer algún tipo de transferencia internacional en fin en fin en vista de la seguridad de la información los tipos de habilidades que usa el ciberdelincuente tienen relación con la ingeniería social es decir el poder el que la persona confíe en este ciberdelincuente que se puede hacer pasar por el SEO de la compañía mismo o alguna persona que tenga injerencia en la compañía en las decisiones y sea parte tal vez de la cadena de autorización de hecho el ciberdelincuente lo que suele hacer en esos momentos es decirle que no siga los procesos que tiene que hacer que no es necesario que los procesos de autorización los puede evitar ahí empieza el problema cuando esta persona dice bueno lo vamos a poder hacer y además instala una confianza ciega en esto allí es donde nuestros sentimientos nuestras ganas de colaborar con la compañía se ven minimizados y nuestro criterio no tiene relevancia para hacer los procesos que corresponden y seguir los circuitos de autorizaciones entonces tiene la connotación en cuanto a fraude del CEO es decir hubo una estafa como para darle un marco porque está mencionando muchas muchas cosas en su mensaje excelente quedó super claro o sea si se va por el camino de cumplimiento de todos los procesos y etapas protocolorizadas exactamente se evitará o por lo menos se reducirá el riesgo de que un suceso como el que plantea Silvana tenga lugar la cuestión es el cumplimiento y obviamente quienes están encargados de la emisión de pagos del pago de facturas y todo lo demás deben cumplir con un protocolo para reducir el riesgo siempre en seguridad decimos no hay nada tan importante ni tan urgente que no se pueda hacer con seguridad perfecto ahí perdona ahí Silvana que creo que repregunta que dice o sea el importador no puede volver a operar queda fuera de importaciones mi formación de ojo te diría alguien de penal tributarista te podría ayudar en eso específico yo no soy particularmente un profesional que trate eso si lo he visto pero sí como dice Cecilia para mí se pueden dar oportunidades de mejora pero no hay que cambiar es verdad perdón pero ahí tenés oportunidades de mejora establecer procesos también las responsabilidades que puedan tener aquel que fue hackeado que no dio aviso porque si hay una relación entablada como dice Cecilia estamos hablando de varios días en el minuto te cambio la cuenta bancaria te paso el CBU listo sin certificados ni nada hay oportunidades mejora hay responsabilidades compartidas que bueno comercialmente se manejarán también no solo legalmente pero es mucho más es complejo hasta el punto de vista de seguridad que manda Cecilia y después tema de oportunidades de mejora y de responsabilidades compartidas por no avisar que hay un hackeo masivo eso es importante cuando hay un hackeo Cecilia perdóname me estoy metiendo en tu territorio hay que informarlo ¿por qué? porque clientes y proveedores pueden sufrir muchos ataques de hackers ¿no? entonces digo como siempre no hay que ponerse colocado si hiciste algo mal levanta la mano avisa y se puede solucionar nada como abogado si venís con un problema contame todo no me ocultes nada porque si no no te puedo defender es eso es de esa manera como también desde el lado de compliance ayudamos pasó algo malo a ver cómo lo podemos remediar para estar preparados ¿no? ante cualquier posible denuncia o autodenunciarnos nosotros a quien corresponda pero bueno de eso se trata la gestión de incidentes y a su vez como medida hoy más que nunca estar en contacto siempre con nuestros stakeholders con los proveedores porque de algún modo todos tendemos un puente con ellos y tienen que estar también dentro de esta gestión de cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir si creo que para agregar y es cortito decir lo que decía Adolfo es clave porque si al último minuto antes de hacer una transferencia o alguna transacción a nivel internacional te cambian los datos es una bandera roja entonces ahí es parte de la concientización y demás que hace la compañía respecto a esos temas totalmente perfecto muchísimas gracias y Silvana la segunda consulta que haces es como decían recién los profesionales ellos pueden darte una respuesta desde la perspectiva de ética y compliance las cuestiones más relacionadas al sistema cambiario tal vez podríamos nosotros en ICC Argentina contamos con diferentes comisiones de expertos y tenemos abogados especializados en la materia en la comisión bancaria entonces en todo caso si tenés alguna consulta en particular en referencia a esta cuestión puedes enviarnosla a nuestro correo electrónico y se es argentina arroba cac.com.ar y vamos a a transferirla al grupo de especialistas que corresponda muchísimas gracias a todos por la respuesta tenemos otra consulta es la siguiente en caso de incidentes de seguridades que afectan datos personales de usuarios y consumidores qué recomendaciones de ética y compliance concretas pueden señalar los expositores para ser tomadas por la empresa gracias la consulta la hace José Juárez Pal quien quiera Flor Adriano Adolfo quien quiera comenzar Cecilia adelante me parece que es más iba a dar unos comentarios respecto de las leyes y demás ahí les dejo la palabra tal vez Adolfo o Adriano que están más relacionados a lo que es la legislación pero el tema es el siguiente cuando los datos personales puedan llegar a estar comprometidos ya sea de cualquier persona ya sea un cliente o un mismo colega o un empleado de la compañía actualmente tenemos la ley de datos personales y el camino a seguir siempre previo es el movimiento de esa ley esa ley está gestionada y su organismo contralor es la agencia de acceso a la información pública en la que define determinados parámetros para primero el cuidado hay algunos anexos dentro de la ley que son dos si mal no recuerdo para los datos informatizados y los datos no informatizados con lo cual ante un problema que esas bases de datos hayan estado registradas como indica la ley ante un inconveniente de compromiso está la posibilidad de dar primero el primer paso de avisar a la agencia de acceso a la información pública sin embargo también hay buenas prácticas respecto de el nuevo reglamento europeo la GDPR o el reglamento general de datos que también fijan muchas definiciones más específicas que nuestra ley local y sus anexos sobre cómo es el cuidado de la información personal y aquella que podría ser sensible de las personas y de los datos en general con lo cual estos dos caminos de mejores prácticas los considero parte de todas las recomendaciones a seguir no es un camino corto hay que emprenderlo muy de a poco con especialistas y no solamente desde el área de seguridad de la información el data privacy o data protection officer especialista de legislación cómo impacta la GDPR en empresas argentinas respecto de este tema con lo cual a mi entender el abanico de respuestas es muy amplio y también a la vez con mucho para mejorar de lo que hay ¿no? Hoy en día hay un proyecto de ley local mucho mejor al que tenemos vigente que se va a asemejar en muchos aspectos a la GDPR así que es un buen momento para empezar a hacer y avanzar en ese camino Perfecto muchísimas gracias y por último Anabel Pérez consulta si hay protocolos estandarizados para microempresas como para empezar a incursionar entiendo a eso apunta la pregunta en todo lo que refiere al mundo ética y compliance hay diferentes perdón las asociaciones que nuclea a los profesionales de ética y compliance o hay también asociaciones como Alliance for Integrity que dan Alliance for Integrity en particular entrenamientos a las pymes para armar programas a los lineamientos del gobierno también claramente todos esos lineamientos pero así protocolos estandarizados si te diría la ley lo que dice la OA lo que dijo la OA pero después tenés diferentes asociaciones que pueden asistir a microempresas a pymes hay que prestan asistencia Correcto Perfecto buenísimo muchísimas gracias bueno si no hay más preguntas que al menos no se volcaron más preguntas en el chat voy a pasar a agradecerle a los expositores a ustedes muchísimas gracias estuvo excelente el webinar la capacitación y a todos los asistentes a todos los presentes por su tiempo por quedarse en todo el webinar porque fuimos 90 personas a lo largo de todo el webinar eso fue porque realmente estuvo muy interesante así que bueno muchas gracias a todos nos vemos la próxima muchísimas